Mamá, es que desde que Gustavo se enteró que yo era su verdadera madre, no me quiere dirigir ni siquiera a la palabra, mamá. Es que todavía no se hace la idea de que eres su madre, hija. Debe estar conmocionado por eso. Pero no, mamá. No se trata nada más de la impresión así, del momento. Tú no sabes...